Los trabajos de rectificación y construcción de 90 metros de embaulado en el estero paullaco en la calle Cuenca de la ciudad de Tena iniciaron el 11 de enero del presente año, según Mauricio Supe, residente de la obra, el plazo de la construcción es de 120 días. Las actividades que estamos haciendo ahorita en nuestra primera instancia es el desrocamiento de la alcantarilla vieja para poder bajar el metro de nivel y también estamos construyendo al lado el otro tramo de alcantarilla nueva ya para seguir avanzando con los pros. La rectificación de la vía obedece a que los transportistas en la actualidad no tienen una íntegra visibilidad para transitar por esta vía. Esta alcantarilla por su altitud ha causado molestias e incluso accidentes de tránsito. Estamos aproximando un costo de 240 mil dólares que costará lo que es este proyecto, la ejecución de todo el proyecto. Se va a derrocar la alcantarilla que existe para bajar lo que es un metro de nivel y así poder nivelar la calzada de este ingreso y de retorno para mejorar la velocidad de todos los vehículos. Supe manifestó que se cumple con la contratación de la mano de obra no calificada del sector. Se espera entregar la obra en 100 días si el clima lo permite. Si, toda la mano de obra es local, estamos apegándonos a lo que nos dice lo que es la ley amazónica que sea 100% local y conforme al cierre también se le dará lo que es información a todos los transeúntes mediante los medios digitales, radio y televisión. Se les informará de manera anticipada para evitar lo que es congestión vehicular en este tramo de la vía. En los próximos días se cerrará el paso por el lapso de un mes, por lo que se solicita comprensión a los ciudadanos. Segundo Toapanta, Noticias al Día.